¿Una una? ¿Parece la presencia? Sí, tengo un todo en proceso. Es de robo de material de HL2. ¿Toros de Grecia y ropa deportiva? ¿No con una calungureana? ¿Una gorra de obisbolera? Sí. Elementos pertenecientes al C2 Poniente fueron alertados por una llamada 911 por un ciudadano sobre un robo a repartidor que se llevaba a cabo en la colonia Carlos Hank González, alcaldía Iztapalapa. De inmediato se realizó el monitoreo por lo que se identificó en tiempo real al posible implicado con las características proporcionadas por el denunciante. Se logra captar al sospechoso corriendo sobre la calle de Cedro y a bordo del microbus de transporte público. El implicado fue detenido por policías de un cuadrante sobre la avenida Insurgentes. Tras una revisión preventiva, le fue encontrada una bolsa de color negro con paquetería. Al momento de la detención, se les informó sus derechos y fue trasladado a la agencia investigadora del Ministerio Público por el delito de robo a repartidor. Prevenir y salvaguardar la integridad de las personas es el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Denuncia.